Hola, soy Francisco de la Reguera, soy actor y este es mi test de personalidad. Mi comedia romántica favorita... Ah, en la secundaria me gustaba mucho una que se llama Ya no puedo esperar, que salía Jenny Perloff-Hewitt. Recuerdo favorito de la infancia, estar grabando peliculitas con mi prima y mi hermano. Cornflakes o sucaritas, sucaritas. ¿Color de ropa que más me pongo? Negro. ¿Qué superpoder tendría? Me gustaría teletransportarme porque no me gustan mucho los aviones, me ponen muy nervioso. ¿Villano del que sería amigo? Freddy Krueger. Podría centrar los sueños de la gente, saber qué piensan de verdad, sería interesante. ¿Pizza o ensalada? Pizza definitivamente. ¿Qué instrumento sería? No sé, ¿piano? ¿Disney o la playa? Disney, sí. Ah, lugarcito en Veracruz tengo un lugar de tacos que me encanta y ahora que visité, por ejemplo, fui una vez, prometí que iba a ser la única, después volví como siete más. Cuando me pongo nervioso, hago esta cara que estoy haciendo ahorita, en caso de emergencia corro, grito o empujo. No, tomo el control y trato de solucionar. ¿Britney Spears o Cristina Aguilera? Britney Spears. ¿Bebo, bailo o platico? Pues una combinación sana de las tres. Cuando de pronto la música así me llega, bailo más. ¿Cumbia, merengue o salsa? No, ninguna, no puedo, no tengo talento para bailar nada de eso. ¿Casa de Hogwarts en la que estaría? Esta pregunta parecería que yo la puedo contestar, pero no he visto ni una sola película de Harry Potter, así que no sé de qué.